¡Este es el pueblo! ¡Arriba el cabal! Dale, 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 chao. ¿Qué te parece? ¿Qué es el nivel? ¿Estás el tercero? ¿Y tenés la cebalita? Sí, gracias. ¿No la usás? Sí, sí. ¿No tenés un, por favor? Sí, sí. Ah, está. Dale. Acá tenemos un presidente. Va Vázquez, de un lado va Sendik, va también un buen número de los ministros que están acompañando, que estamos tratando, emprendiendo esta caminata que la pidió el presidente Vázquez mismo en cuanto terminó. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Sistimos en el primer gobierno. Durante los cinco años, estuvimos en contacto permanente. Fue en el barrio Montevideo, fue en el interior del país. Incluso, y como debe ser, en pequeños poblados, pequeños centros poblados, para hablar con la gente. porque creo modestamente que es la mejor forma que tiene un gobierno para responder a las inquietudes de la población, este contacto. ¿Es una impresión especial de lo que le plantearon hoy? Todo es importante, desde la enfermera administrativa que pidieron por una policlínica hasta el planteo de un velódromo, algo así por el estilo para el ciclismo del niño, todo es importante. Bueno, muy bien. Parece que hay perros por acá. Bueno. Bueno. Dale Liliana. Gracias. 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 Gracias a la prensa también. ¡Vamos! ¡Vamos!